Porque llevaba la música adentro y hacerla salir era para él como respirar, una necesidad vital. Por tener poder, por tener poder, brotaron los arbustos desde tu poder, volaron los halcones desde tu poder, pintaron el olivo en un pico de paloma. Es de tu poder, por tener poder. Todo cuanto hay en la vida de ti ha recibido el aliento y los hombres que te siguen. Todos decimos saberlo cuando broquen los olivos y el sol. Llenen de luz los senderos, nunca olvidemos jamás que cuando hemos de hacerlo. Salvar a lo que quieres sin tener poder, acampas en la tierra sin ningún poder. Tu puerta de ser Dios, que la luna cierra un niño, te invitas poder y eres tu poder. Aquellos a quien llamas, brotes sin poder, les invitas a ser pobres sin ningún poder. Las vidas quedan solos, siendo niños servirán. Por ser pobres sin ningún poder. Por ser pobres sin ningún poder. Por tu oda de amor, que del olivo reza y brota, inventando la luz del sentimiento. Por la melodía que al arte has puesto, por ser el vencedor de mil derrotas. Ábranse las puertas de otra esperanza que vienen a alabarte los poetas. Dígase que se inclina tu balanza al honor y a la vida que respetan tu hacer, tu crecer, tus enseñanzas que en el libro del universo quedan. Quédate. 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 Quédate.